Al nacimiento del Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros le antecedieron varios estudios. No existía ningún tipo de construcción, es decir, de nivel en ese sentido. Todo lo que se hacía era un uso más o menos de antaño, incluso de ante la revolución, desde el punto de vista para la extracción de carbón y en algún momento, en alguna etapa, en la década del 40, para uso ganadero. Con la llegada del periodo especial, fue que la necesidad de buscar otras fuentes de divisa para el país, es que se comienzan a hacer todos los estudios de las caerías, comenzando por las monografías que se hicieron del Instituto de Geoes y Cateografía en ese momento. Es así como el 28 de noviembre de 1991 surge esta institución científica que monitorea las relaciones entre la actividad turística y la evolución de los ecosistemas naturales. Ha pasado por varias etapas, tiene en estos momentos cinco grupos de investigación aquí en el centro y un sexto que radica en Punta Leere, en el sitio arqueológico Los Juchillones. Los demás grupos de investigación son el grupo de ecología, grupo de físico-química, grupo de dinámica, grupo de geocomponente y grupo de hidrometrología. Es decir, aquí junto al centro tenemos la estación meteorológica de Cayo Coco, esa que cuando oímos por el noticiero en Cayo Coco se reportan tantos milímetros de lluvia o tanta temperatura. Bueno, es esta estación que está enclavada en este lugar. En estos momentos tenemos varios proyectos, fundamentalmente proyectos nacionales. Tenemos dos servicios estatales, el servicio de hidrometrología y el servicio de arqueología en Los Juchillones. Y tenemos alrededor de ocho servicios científicos técnicos y que aportan al territorio una información importante para la toma de decisiones, para las construcciones futuras, para estudios de impacto, solicitudes de licencias ambientales, gestión de servicios ambientales para el tema de las lagunas, se estudian la calidad de las aguas de las playas, se monitorean todas estas variables bióticas y abióticas para ver cómo el impacto del turismo influye sobre todos estos ecosistemas, ecosistemas que son bellos, que son un destino que se vende sobre todo de sol y playa, pero que es un ecosistema muy frágil también y por eso es que hay que irlo desarrollando, pero de manera amigable con el medio ambiente. A 30 años de creado, el Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros de Ciego de Ávila se consolida como una fortaleza científica en el territorio y se proyecta hacia el futuro con la participación en proyectos internacionales. Desde Ciego de Ávila, Eric Llanes y Arleti Juan Morales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.